¡Largaron el clásico Juan Chou! Sale decididamente a hacer la delantera por el lado de la pista número 9, mal acostumbrada. Estira ventaja sobre la competidora número 7, Candy Nevada. Por dentro gana terreno en 5, Hendaya. Luego se viene desempeñando abierta en la cuarta ubicación, el 8, Sweet Beauty. En la quinta posición, por dentro viene siendo el 3, Boss Advance, que viene ganando terreno. Más atrás se viene desempeñando y por el lado de la pista el número 1, Baby Gala. Las competidoras van a enfrentarse a la señal indicatoria de los 1.600 metros. En la delantera lo viene siendo el número 9, mal acostumbrada. Mantiene amplia su la ventaja. La segunda ubicación viene corriendo el número 7, Candy Nevada. En la tercera posición viene ganando terreno en 5, Hendaya. Abierta corre el 8, Sweet Beauty, que va en busca de los puestos de vanguardia. Enfrentarse a la señal indicatoria de los 1.300 metros sin variantes. En la delantera el 9, mal acostumbrada. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 7, Candy Nevada. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista. Busca el puente de vanguardia pasando a la segunda ubicación, el 8, Sweet Beauty. Más atrás se viene desenvolviendo Hendaya. Y por el lado de la pista viene avanzando el 2, Socióloga Inc. Enfrenta a la competidora la señal indicatoria de los 1.000 metros sin variantes. Siempre la delantera lo viene siendo el número 9, mal acostumbrada. Varios cuerpos de ventaja sobre la competidora número 8, Sweet Beauty. En la tercera ubicación viene ganando terreno la competidora número 7, Candy Nevada. Enfrenta allá los 600 metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo está haciendo la puntera la competidora número 9, mal acostumbrada. Mantiene amplias ventajas sobre el 8, Sweet Beauty. Viene ganando terreno por dentro. El 5, Hyundai abierta lo viene siendo. El 7, Candy Nevada por el centro de la pista. Corre el 2, Socióloga Inc. que gana terreno. Más atrás el 3, Botanban descuenta la competidora. Los últimos 250 metros de carrera en la delantera. No viene siendo siempre la competidora número 9, mal acostumbrada. Mantiene la vanguardia sobre la competidora número 7, Candy Nevada. Que viene corriendo abierta. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera en la vanguardia. No viene siendo el 9, mal acostumbrada. Poco metro se va a imponer de punta a punta el número 9, mal acostumbrada. Cara ventaja sobre el 7, Candy Nevada. Y cruzaron el disco.